El puerto pa' co'er una nota cabana Explotar la cuenta y pedirme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Y que corta mi yo a mi ex, si es tremenda porquería Pero que carajo le pasa a este cabro Correr una loquera, correr una loquera Correr una loquera, guay al puerto a la disco Guay al puerto a la disco Guay, 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 guay Trivia loca con la nota en high Guay, 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 guay Yo ya no llego a casa de mi ex, si es muy guay Que estás chuki, cara linda, beso media puti Tu novio te dejó solo en la disco Cabro que es rookie Dos, tres, cuatro, maneja la nalga Saca el listo, vola a fuera Pensá que el mundo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Otro novio prefiero estar soltera No se fíjense aunque se quede afuera Siempre los toman en la cartera Para ella porque fue la primera Dice, dice Bueno, yo me escapo Y me convoy como el capo Ella quiere amarrarse a tu De Carolina a un bella con alto Que vaya dudoso Esta noche ando peligroso Ella no me ha posado pero la Me lo vio y dijo No se quiten, no se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten Soy orgulloso de ser boricua, de ser latino ¿Dónde están todos los latinos? En la casa No se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten No se quiten, no se quiten Si las cosas, si se rinden cuando las cosas se empiezan a poner difícil Se los juro que no van a conseguir nada que valga la pena Yo soy de México, cabrones, para que sepan Yo soy de aquí Esta es mi excelente casa Y esta es una tierra muy bonita que todos nosotros tenemos que cuidar Y tenemos que quedarnos como hermanos Y tenemos que dejar la violencia a un lado Más música, más amor, más papa Todos ustedes, puñetas Muchas bendiciones, mi gente de México Los sueños sí se cumplen Y esta próxima canción fue la que me puso en el mapa a nivel mundial Primero fue México y luego fue el mundo entero Y yo sé que ustedes se la saben Toda mi gente, toda mi gente Con los teléfonos arriba, con los teléfonos arriba Una vez más, una vez más, una vez más Vámonos para una galaxia Vámonos para hacer puño Y es que se la hace para que la cante duro, dice ¡Vámonos para hacer puño! ¡Vámonos para hacer puño! ¡G��uza! ¡G��uza! Kamera ¡Gracias por ver el video donde estás l ajó! ¡Gracias por ver fútbol! X Bendric ¡Gracias por ver el video! y 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